¿Quiénes somos? ¡La Juana! ¡Que queremos estudiar! Estudiantes y profesores de la institución educativa Juana de Caicedo y Cuero acudieron a cerrar las vías y protestar con pancartas y arengas para pedir que les respeten el derecho a la educación. Desde hace año y medio fueron desalojados del colegio ubicado en la calle Primera Oeste con carrera 50, ya que el gobierno municipal inició obras de remodelación en la entidad educativa, por lo que fueron repartidos entre lugares para recibir las clases. El plazo para realizar las obras era de 18 meses, pero actualmente no se ha avanzado ni en el 80% de ellas y lo peor, están paralizadas. Nos tienen en colegios prestados y por esos colegios apenas nos prestaron un año y nosotros salimos este año, entonces ¿dónde vamos a estudiar los próximos si están paradas las mega obras de la ciudadela? Si nosotros nos sacan de esos colegios vamos a quedar en la calle. Desde hace tiempo el alcalde nos prometió una ciudadela educativa con la Juana de Caicedo y el Estacio de Palacios y hasta el momento no han construido nada. Ahí fuimos a pedir antes para que no construyeran nada y lo que hizo fue tumbarnos la Juana y ahora estamos protestando porque ya casi vamos a entrar año y donde estamos todos los estudiantes estamos regados en distintos colegios. También tenemos derecho a estudiar y nosotros como ya se acaba el año estudiantil, entonces necesitamos los 11 que pasamos, necesitamos un colegio. Los padres de familia también se unieron a la manifestación y le pidieron al alcalde solucionar la situación, agilizando las obras y garantizándoles un lugar para seguir las clases. Que venga y nos solucione este problema. La construcción de la escuela está parada hace tiempo y los niños están en la escuela prestada. Web Noticias visitó la institución educativa para verificar el estado de las obras, aunque no fue posible el ingreso, confirmamos que actualmente no hay personas laburando en la construcción y todo se encuentra paralizado. Esto está solo acá, acá no hay nadie. Al alcalde le estamos pidiendo que nos devuelva nuestra Juana, que la estamos necesitando harto pues porque ya nuestro plazo en las otras instituciones se ha vencido también o se vence ahorita y los muchachos necesitan, necesitan de la educación. En total son 800 estudiantes los que están a la deriva en estos momentos para desarrollar sus labores académicas. En noviembre se les vence el plazo en los lugares en los que están repartidos y el próximo año no tendrían donde recibir las clases.